Buenas a todos y muchas gracias a todos porque ya somos mil personas en este canal y no sería posible sin vosotros. Así que muchas gracias por estar ahí y a los nuevos por entrar. Hoy vamos a conocer más a las mariposas ya que muchos seguro que las estáis viendo por ahí al ser primavera. Así que sin más empecemos. Número 1. Pueden ver colores ultravioletas. En la mayoría de los casos el ojo humano es tricomático. Esto quiere decir que solamente puede percibir tres colores, el rojo, el verde y el azul. Pero las mariposas ven más allá de esta escala. Cuentan con una visión tetracromática ya que también perciben los colores ultravioletas. Cuentan con sensores específicos en los ojos, los fotorreceptores de tipo opcinas que les permiten percibir longitudes de onda en el rango ultravioleta del espectro electromagnético. Esta capacidad desempeña un papel vital para su supervivencia y reproducción. Les permite identificar flores, elegir a su pareja localizar flores y plantas para extraer méctaro uriente al sudante de la migración. Número 2. Se beben las lágrimas de las tortugas. La crimofagia. Así es como se llama esta peculiar relación simbiótica que tiene las mariposas y las tortugas. Algunas especies de mariposas son atraídas por las lágrimas de ellas y se ponen en sus rostros para beberse las lágrimas. La razón por la que lo hacen no estaría muy clara, pero algunos biólogos sostienen que las mariposas lo hacen para obtener nutrientes, hidratarse y satisfacerse una necesidad de socio o manera vital en su dieta de néctar. Número 3. No pueden despecar. Las mariposas, al igual que muchos otros insectos, no tienen un sistema digestivo continuo como los mamíferos. Cuentan con un sistema digestivo tubular, que se compone de varios sacos que absorben los nutrientes de los alimentos. Así, su proceso digestivo es rápido y eficiente. Algo que es facilitado por el hecho de que solamente consumen líquidos como el néctar. Pero esto no significa que no tengan una forma de expulsar los desechos. Tienen algo similar a un aparato excretor, donde expulsan líquidos y gases a través de una abertura llamada anus. Número 4. Usan sus pies para probar su alimento. Las mariposas tienen sus órganos gustativos en los pies. Cuando una mariposa aterriza en una planta o en otra superficie potencialmente comestible, extienden sus patas y tocan la superficie para probar las sustancias químicas presentes. Así es como prueban el néctar que está a punto de devorar. Este comportamiento se conoce como tarsoreflexia y es una forma clave en la que las mariposas se vuelven la calidad y la adoneidad de sus tratos alimenticios. Número 5. Las alas de las mariposas siguen dos formas de color distintas. Estas formas, denominadas pigmentarias y estructurales, se pueden encontrar solas o combinadas en las alas de una mariposa. Fiel a su nombre, los colores de los pigmentos tienden a ser brillantes y oscuros, manteniéndose definidos independientemente de la cantidad de luz presente. Los colores estructurales, además, tienden a cambiar con la luz, produciendo un efecto de arcoiris o iridescente. Número 6. Colombia es el país con más especies de mariposas en el mundo. Existen 17.500 especies de mariposas en todo el mundo. De ellas, 3.642 habitan en Colombia. Esto de acuerdo a un reciente recuento hecho en 2021, ratificando el país suramericano como el país con más especies de mariposas en el mundo. Número 7. Las mariposas se mimetican para protegerse mejor de los depredadores. Número 8. Las capacidades polinizadoras de las mariposas son aún más cruciales para los ecosistemas de lo que os pensáis. Sabemos que las abejas son las talentos polinizadoras, pero las mariposas son compañeras de polinización bastante impresionantes también. Esto se debe en parte a que las mariposas polinizan las flores de algodón. Una parte de la planta de algodón que las abejas naturalmente no frecuentan, lo que impulsa la cosecha del algodón. Este tipo de polinización, donde varios insectos trabajan para polinizar diferentes partes de la misma planta, domina polinización complementaria y también ocurre con otras plantas como los almendros. Número 9. Las mariposas, entre otros animales silvestres, son afectadas por las granjas industriales. Cuando se construyen nuevas granjas industriales, se destruyen grandes extensiones de tierra donde hay hábitos de mariposas y sus fuentes de alimentos. Esta tierra se utiliza para cultivar maíz y soja para alimentar a los animales de granja. Además, un pesticida tóxico aplicado a estos cultivos, llamado glifosato, está alterando los patrones migratorios de las mariposas monarca y llevándolas a la extensión. En invierno pasado, solo se registraron 1.914 monarcas, tornando en la costa de California, el número más bajo jamás registrado, entre los 30.000 del año pasado y los 1,2 millones de hace apenas dos décadas. Número 10. Velocidad. Pueden volar de 8 a 20 kilómetros por hora. Número 11. También beben barro. De barro obtienen seres minerales que les sirven para complementar su dieta. Número 12. Depredadores. Tienen gruesos depredadores. Los principales son las avispas, hormigas, pájaros, serpientes, sapos, ratas, los lagartos, las libérulas y los monos. También en ocasiones las ranas y las arañas, incluso algunos tipos de moscas. Número 13. Temperatura ideal para volar. Como curiosidad, las mariposas necesitan una temperatura concreta de 29,4 grados centígrados para alzar sus alas y volar. Adotar sangre caliente que les ayude a autorregularse, buscan al sol cuando hace frío y las sombras se hace un calor excesivo. Número 14. Las plantas se defienden de ellas. Estudios recientes de la Universidad de Missouri constataron que las plantas reaccionaban ante el sonido del mordisco de una duda. Las plantas oyen y se defienden creando una sustancia que aleja a los insectos. Número 15. Polvo del amor. Una curiosidad de las mariposas es que a la hora del apareamiento, eligen a su presa e intentan llamar su atención lanzándole una especie de polvos para que éste se fije y puedan aparearse. Los científicos han denominado esto como polvo del amor. Número 16. No tienen pulmones. El sistema respiratorio de las mariposas no posee pulmones sin espiráculos, que son orificios, por donde entra el oxígeno y un sistema interno de tubos conocido como tráquea, que no tiene nada que ver con la tráquea humana, que transporta y distribuye el oxígeno por todo su cuerpo. Número 17. La mariposa más pequeña. La mariposa más pequeña conocida hasta la fecha es la pequeña azulada Prefidium, Exilis o Lysarenaxilis, que puede llegar a medir un total de 1,2 centímetros. Número 18. Recién nacidas. Una vez dejan su estado de ruga, una mariposa inmediatamente no sabe volar. Necesita que todos los movimientos de sus fluidos corporales se hayan estabilizado por sus alas y posteriormente esperar que éstas se sequen, por ello es frecuente que las veamos sujetas boca abajo. Número 19. La mariposa más grande. La mariposa más grande conocida en la actualidad se encuentra en Nueva Guinea, y puede medir hasta 31 centímetros. Es conocida como Onisoptera alexandrae, y se ha detectado que las hembras son más grandes que las especies machos. Número 20. Algunas de las mariposas son carnívoras. Las mariposas adultas se alimentan principalmente de néctar, polen, savia y frutas en descomposición. Pero algunas también pueden hacerlo de estércol, carne descompuesta, o tomar minerales disueltos en el suelo húmedo, como el barro mencionado anteriormente. Por otro lado, en la etapa larval o de orugo, lo común es que las mariposas se alimenten de las plantas donde se desarrollan. Pero hay algunas que son carnívoras y se alimentan de otros insectos como cochinillas, pulgonas y larvas de hormigas. Número 21. Hay especies exóticas invasoras. Existen especies de mariposas que son exóticas invasoras, es decir, que se encuentran en hábitos, que no son los originarios de la especie debido a la introducción humana principalmente. Y un caso lo encontramos con las mariposas del geranio, nativas de Sudáfrica, que fueron introducidas en España donde se han convertido en una plaga de los geranios ornamentales de los cuales se alimentan las larvas. Número 22. Evolucionaron de las polillas. Las mariposas y las polillas tienen un acetro común. No obstante, los primeros evolucionaron de las segundas cuando cambiaron de hábitos nocturnos a diurnos para poder aprovechar el néctar de las flores durante el día. En la actualidad se establecen diversas características anatómicas que diferencian ambos grupos. Número 23. Hay especies venenosas. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, suscribiros, dale like y nos vemos en la próxima.